Lina, Coisa Coman, empieza Coman, el tema de cárcel, 30 segundos. ¡Esta mierda empieza ya! No, pero puta histerita, no, ¿qué haces? ¡Dale, papu! ¡Que nos vemos para BBM! Ya nos vamos en 3, 2, 1, tiempo. Ponemos temas de cárcel, yo no estoy en la cárcel, el mundo es una cárcel directamente. Porque no poder salir de la tierra sería que vives una vida corriente. Por eso vivo, me quité con la llave, la celda ambiental que todo el mundo tiene. Por eso no se le conservo el rap en mis pies, además la actitud a la de uno. En la celda entras, después escribes letras que nadie tiene. El plan es siempre conversar y conservar la terminación que prefiero. ¡Cambio! Tranquilo, porque el molina te deja muerto, en una cárcel tu cadávera acabará tuerto. Por supuesto que mis letras son increíbles y como el de Prison Break me las tatuaré por el cuerpo. Perfecto, yo sí que suelto toda la crema, tranquilo. El molina rapía para gente, lo de la cárcel salir de ahí me parece diferente. Como follones, mis letras son cárcel y rejan los dos. Como quieras, yo sí lo saco, tranquilo, porque a ti nadie se te escucha. Tus letras son una mierda, tu encerra no por robar babuchas. Y además creo que en tu cuarto lo compartes con Bojo en la ducha. Tendrías que haber dicho 2020, Molina presidente. Cuando has dicho lo de español, le tendrías que haberlo seguido. Hola, mano. Yo pensaba que me hicieras, pero lo has dicho lo de la bocada. Sí, yo no podría haber seguido con él, han dicho. Y para el 2020, Molina presidente y me seguimos. El tema es recreo. Que te romaban el bocadillo. Estaba escuchando un frío de Capozas, Coyacruz, han dicho que mira. A ver, si no, a ver, si no, a ver, si no, a ver, si no, a ver. Te doy el recreo. Recreo entre. Tranquilo, Molina te peta. En el recreo rapeando yo me pulo a fecas. El cabrón del Coman en el recreo jugaba a la rayuela. Aunque cuando va de fiesta creo que se queda con rayas secas. Ey, te pulo yo como lo quiero. En el freestyle es Molina y en el recreo es demente. En el recreo le quitaba el bocada a toda la gente. Y ahora en el rap está bajando la media de edad peligrosamente. Como la suelto ya parguela. Tranquilo porque en este estilo le voy a reventar. Recreo, vaya tema de mierda. En el fruto rap, pongo tu nivel que creo que va hacia abajo. Disluzando cual toque. Llamando de ficar como el pelo rante. Es que se respeta más físico que se puede entender. El entrepreneur no te puedes ni recrear. Es más voy a crear al lado tuyo otro ser. Es que cosas distintas y me trajo. Cuando las bestias vienen al amanecer. Es poder nacer en el recreo. Una rayuela seca, seca solo una vez. Con eso puedes hacerlo. El plan cuando pecas. y yo tengo que casi hermano en todo el cuerpo porque tú eres como el deficion de aquí estoy más cuervo, recuerdo, es un bebé ¡Tiempo! Vale, me voy a una rompiesta molina ¡Dale, pobre! ¡A la BBM! ¿Cuatro por cuatro? ¡La BBM! ¿Pero qué haces, Chávez? ¿Cuatro por cuatro? Con tema a los dos, un número el uno o el dos Pues habláis sobre China en un cuatro por cuatro seis intervenciones ¿Estás poniendo base? ¿Estás puesta la base? Sí, sí, dale ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ha durado, eh! ¡Oh! ¡Déjalo, déjalo! ¡Pero qué es! ¡Esto es la canción! ¡No, no, es la base! ¡Que te pase dos audios! ¡Ya verás, compróbalos! Yo dejo que empiece ya Tu cadáver flota el milagro de la mitad ¡Wow! Es la polla este tema Era necesario lo sencillo ¿Vale? ¡Era necesario! Es que la primera cosa sí es burro ¡Puta! Tranquilo, el Molina te va a reventar No usa la muralla en China Con rimas ya para llevar Creo que tú siempre copias el rap Por eso se basa en copia Mi estilo sí es original Ah, mi estilo también es original Pero eso en China es chino Si lo compra todo real Si vives solo ese concepto Es una utopía Ah, mejor cállate Porque ahora le toca al Molina Es utopía y alquipía Yo me la apoyo con rimas Es muy simple Te lo explico, my nigga Un rap dentro del Molina Es como un chihuahua en una cocina Ah, como un chihuahua en una cocina En China, yo me lo prefiero Sorrisa En plan, como lo que tú ven a su lleno Es pizza Para ellos en las patas chinas Ah, tranquilo porque yo sí que te humillo ¿Sabes por qué? No me puedes ganar ya, chiquillo Si quieres te lo explico Y además, tranquilo Te ha ganado el Danish y el piro Le tienes boqui a los palillos Ah, pero tú no eres un palillo Porque un palillo no tiene pelos Eso es un vaso chiquillo Ah, entonces te caña chiquillo Y la canción negra De Kupac, amigo De Kupac, amigo Y si te ajustas al del final Te lo explico mal Porque ser china Y me rayas Mi estilo es genial, canalla Yo creo que yo no voy a la gorda No se escondería Ni detrás de la mudalla Y ahí viviendo las la presión de Kupac Porque serías china Porque serías mala Porque no confías dos caminas Porque en China También hay doctrina Y yo en el rap primo Creo que soy el maso como está Ah, tranquilo El Molina dispara anillos rata Con el tema china El cabrón se la saca Así que tengo estilo de negrata Sabes que son los ojos cerrados No es un chino Soy yo de resaca Ah, eres tú de resaca Chino Yo tengo la china De resaca Me da un amarillo Que te calles Yo si quieres Te puloníazo Para amarillo El de los Simpsons Te lo explico en un rato Yo creo que cuando humas Si que te dan amarillos Y tu cerebro está más amarillo Que los putos dientes del marco Último Amarillo Que los dientes del marco Están más rotos Que las puertas De un vol amarillo Novato Sí Tú con la cabeza de Castro Lo esparcías de inmediato Tiempo Ahora Ya está 8 por 8 3 intervenciones 3 para él Entonces Pues Yo que sé Es que vaya a mi Y Tengo que decir Porque la no Está quejando Tajo Es que más Chuty y asesino Me da igual Tú puedes ser Personaje Personaje Sí Personaje Chuty y asesino No hace falta Que tú seas Chuty y el asesino Es que está No, pero que los dos saben de fútbol, eh. Es que de seis se dijo lo mismo. Es que Messi y Cristiano me lo puse. No sé lo que estás diciendo. ¿Qué dices? Es que eso fue la primera vez. ¿Queréis Pepmo? Pepmo. Si quieres. Da igual, ¿no? Da igual. Puede ser tú Pep y Mova a la vez. Por decir algo, porque es que Pep es de los casos. Ah, venga, pues. ¿Verdad? De momento le caen todos a este. Sí, sí. Y a estos te dicen. ¿Quieres Pepmo? Sí, sí, sí. Elige tú. Lo que te dé la gana. No, no, no. No, no, no. Vamos así en un momento también. Es decir que eres Pep, pues a mí peps. Claro, pues a mí peps. Món, sus peps. No, a ver. No, no... ¿Qué tal? No, no, no. de donde entro. No entiendes compañero, yo sí que tenga lo y te enseño a rampear, joder, coman en una liga los son 3, coman en la desliga de los mejores, ¿qué? ¿Qué? Escucha al ingenio que le pongo parguena Porque el puto Molina sí que te deja fuera De cierto, yo soy Pep y tú eres monfuera Pero mi estilo sí es Ander y no tu puto Herrera Venga a ver si la pillas, compadre Esto es ingenio, ya sabes, estilo estelar Yo quiero pensar que es un poco cortito, chaval Mira, esto es gracioso porque dice que es Ander y yo herrera Y lo gracioso que fuera está la herrera En plan la de los caballos Que en ello está buscando a lo mejor hacer una carrera En plan como aquí a por la banda Pogba Que no entiendes, no entiendes Quiero que tú eres de muy despendido Para empezar Pogba es centrocampista No te recorre por la banda No es un puto artista No, eres muy malo, compadre Búscate un dentista y mejor dedícate al fregular Ya conocen ya a tus putos jugadores Perfecto, y te lo explico más ahora Para que te ríes cuando el Molina habla Este vas a poder la dentira con el mueve a la espalda Sí, sí, es que no sé Me huelen los oídos, tío No, 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 no Eh, das, das, das Ah, vale, tú, feo No has puesto todo Lo matas, lo matas Es que no esriante ya yo es como las herreras Pero si es que es la herrera No es la gana, es la gana, es la gana No es la gana, es la gana ¡No, pues los caballos no le ponéis dos caballos! ¡No lo hemos entendido! ¡Pero qué vale! ¡No, la respuesta! ¡Es que tú... ¡No, la respuesta! ¡Está bien! ¡Es la misma! ¡No, la respuesta! ¡No, la respuesta! ¡No tengo igual de ti! ¡¿Cómo?! ¡Sí, yo van! ¿Aquí se nos gusta el paupano? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.